Papá, necesito dinero. ¿Cuánto? Quiero 100 euros. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Para poder comprarme cosas nuevas. Ni hablar. Solo tienes 12 años. Si quieres tanto dinero, ponte a trabajar. Sara no tiene que ir a trabajar. Pero tú no eres Sara. Consigue un trabajo. Consigue un trabajo. Ya veremos. Voy a conseguir un trabajo y ganar mucho más que papá. Buscan un nuevo empleado aquí. Voy a entrar y solicitarlo. Hola, ¿qué desea pedir, por favor? Buenos días. Me llamo Lisa Peters. Me gustaría solicitar un puesto de trabajo. El jefe está en la oficina. El jefe está en la oficina. Habla con él. Entonces puedes solicitarlo directamente. Gracias. Las hamburguesas están atrás. No quiero una hamburguesa. Me gustaría presentarme para el trabajo. Vale, siéntate, por favor. Ya tienes experiencia en un restaurante. No, pero aprendo rápido. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. Entonces no puedes trabajar para nosotros. Eso sería trabajo infantil. Debes tener al menos 16 años. Debes tener al menos 16 años. Ah, sí. Me confundí. Tengo 16 años. Ok, la tarifa por hora es de 5. Puedes empezar mañana. Sí, por supuesto. Muy bien. Nos vemos mañana a las 8. Bienvenida a nuestra cocina, Lisa. Por favor, preparen la masa para los postres. Por favor, preparen la masa para los postres. ¿Lo estoy haciendo correctamente? Sí, muy bien. Ya puedes meter la masa en el horno. Necesito coger algo de la bodega un momento. Ya vuelvo. Lisa, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te comes la tarta? Tengo hambre. No he comido nada en todo el día. No he comido nada en todo el día. La tarta es para los clientes, no para ti. Tengo hambre. ¿Qué hago? Come otra cosa, por ejemplo. El pastel es tan delicioso que tuve que probarlo. Fuera de mi cocina. Como no funcionó en la cocina, ahora trabajarás en la caja registradora. Aquí se introduce lo que pide el cliente. ¿Luego le devuelves el dinero y la comida? ¿Lo has entendido todo? Sí, suena fácil. Sí, suena fácil. Bien, empecemos. Hola, ¿qué desea pedir? Quiero un MC Germán grande con extra de queso, por favor. Ok, son 5 dólares, por favor. Vale, aquí hay 20. Gracias, aquí está tu dinero. Pero son 50 euros. Sí, 20 menos 5 son 50. Sí, 20 menos 5 son 50. Aquí está tu hamburguesa. Vale, gracias. El próximo, por favor. Hola. ¿Qué te gustaría comer? Tendré un gran menú MC Germán con extra de patatas fritas. ¿Seguro? Sí, ¿por qué? Bueno, estás bastante gordo. Quizá deberías comer un poco menos. Quizá deberías comer un poco menos. Lisa, no creo que la caja registradora sea para ti. Por favor, ve a limpiar los baños. ¿Vale? Nunca había limpiado un retrete. Oh, no puede ser tan difícil. Creo que he encontrado mi trabajo. ¿Dónde pongo el trapo? Lo tiraré por el retrete. Lo tiraré por el retrete. ¿Qué podría salir mal? ¿Por qué les dicen a nuestros clientes que están gordos? Debes servir a nuestros clientes, no ahuyentarlos. Lo siento mucho. Hago todo lo que puedo. Hago todo lo que puedo. Te daré otra oportunidad. Pero si algo así vuelve a ocurrir mañana, entonces tendré que despedirte. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Bien, entonces te veré de nuevo mañana a las 8. Ya son las 10 de la mañana. Tengo que ir a trabajar. Llegas dos horas tarde. Me quedé dormida. Me quedé dormida. Eso no volverá a ocurrir. Lo prometo. Estás despedida, Lisa. Nadie necesita un empleado como tú. Probablemente tenga razón. No sirvo para nada. No sirvo para nada. Pobrecita. ¿Qué te ha pasado? Tienes dinero aquí. Quizá eso te haga sentir mejor. Un momento. ¿La gente me da dinero así como así? Un momento. ¿La gente me da dinero así como así? Cuando creen que no estoy bien. Tengo una idea. Perfecto. Parece que me vendría bien algo de ayuda. Seguro que la gente me da dinero. Disculpe, por favor. Sí, ¿qué pasa? ¿Tienes un euro para mí? Pobrecita. Sí, claro. Aquí tienes dos euros. Muchas gracias. Hola, ¿puedo interrumpirle un momento? Hola, ¿puedo interrumpirle un momento? Sí, por supuesto. ¿Tienes dinero para mí? Sí, te daré algo. Hola, papá. Lisa, ¿dónde conseguiste las cosas nuevas? De la tienda. Pero, ¿cómo lo compraste? Pero, ¿cómo lo compraste? Con mi dinero. Ahora tengo trabajo. Ok, ¿dónde trabajas? Soy independiente. No trabajo para nadie más que para mí mismo. ¿Y tú qué haces? Convenzo a la gente para que me dé dinero. Ya estoy cansada, papá. Hoy ha sido un día duro. Hoy ha sido un día duro. Me voy a dormir. Mañana tengo que volver al trabajo. A trabajar. Espero poder aumentar hoy la facturación de ayer. ¿Qué estás tramando, Lisa? Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. ¿Vas a trabajar así? Sí, es el conjunto perfecto. ¿Qué estás haciendo exactamente? Ya se lo he dicho. Soy independiente. Tengo que irme, papá. No puedo perder el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Algo va mal aquí? Disculpe, ¿tiene un minuto? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dinero para mí? Pero claro. ¿Cuánto necesitas? Preferiblemente todo. Preferiblemente todo. Por supuesto, todo lo que necesite. Espero que te sientas mejor pronto. Lisa, ¿qué haces ahí? Papá, ¿cómo me encontraste? Te he estado siguiendo. Acabas de mendigar dinero. Sí, pero la mujer me lo dio voluntariamente. No está bien, Lisa. Deberías buscar un trabajo decente. Deberías buscar un trabajo decente. Pero aquí gano mucho más. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que obtienes? 50 euros por hora. ¿Qué te dan 50 euros por hora? Sí, incluso 100 euros en los días buenos. Tengo una idea. Seguiremos así una semana más. Me uno. Pero entonces se acabó, ¿entiendes? Pero entonces se acabó, ¿entiendes? Vale, papá. Disculpe, ¿tiene un euro? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tienes ya, Lisa? 50 y tú. Sí, yo también. Entonces tenemos suficiente. Sí, yo también. Entonces tenemos suficiente. Valió la pena. Pero ahora tienes que buscarte un trabajo de verdad. Vale, papá. ¿Cuánto dinero gana Lisa por hora en un restaurante? A, 5 euros. B, 10 euros. A, 15 euros. Escriba un comentario. A... 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 Gracias.